Nicola Sturgeon remueve las brasas del independentismo escocés. Dos meses después del sí británico a la salida de la Unión Europea, la primera ministra escocesa ha presentado ante el Parlamento una iniciativa destinada a convocar una nueva consulta sobre la pertenencia al Reino Unido. Para garantizar que tendremos todas las opciones abiertas, dejaremos claro en el proyecto de ley de referéndum que si decidimos que la independencia es la mejor o la única forma de proteger los intereses de Escocia, estaremos listos para realizarlo. En el referéndum sobre el Brexit, Escocia se mostró claramente a favor de seguir dentro de la UE. A pesar de la decepción que el resultado final provocó en la población, una reciente encuesta muestra que la mayoría de los escoceses quieren seguir siendo británicos.